Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a el agente Grayson, así que comencemos. Y pues bueno, como dije, este es el personaje de Dick Grayson, pero cuando se volvió un agente. Estarán viendo allí algunas imágenes y me dije por qué no recrearlo en Lego y compartirlo con ustedes, comenzando con este cabello que es de la minifigura del propio Nightwing. Le puse este rostro que no sé exactamente de qué minifigura sea, no sé si sea de Bruce Wayne, pero de una versión antigua, no estoy muy seguro, ahí estarán viendo algunas imágenes. El torso es de la minifigura del soldado del invierno, simplemente le cambié los brazos, bueno su brazo por uno negro y le puse una mano color negra y una color piel. Y estos pantalones que los conseguí de la minifigura de Black Widow, pero también los tienen los guardianes de la galaxia volumen 2. Y bueno pues, este es el custom, realmente me ha gustado bastante, creo que se mira bastante bien, tal vez no se parezca tanto al de los cómics, pero sí se da a entender que es el agente Grayson. Como ven, también le puse de accesorio esa pistola, que lo conseguí de capucha roja me parece, sí, de la serie de bolsitas, pero bueno, eso ya es un accesorio, depende de ti si se lo quieras poner o no. Pero dime que te ha parecido, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!